Saludos a todas las personas que nos siguen en Lucify. Mi nombre es Carmen y hoy voy a hacer una receta colombiana. Para esta receta que se llama ajiaco vamos a combinar ciertas cosas. Acá no tengo papa criolla, una papa que se consigue en Colombia, pero tengo tres tipos de papa diferente que he cultivado en mi jardín, en mi yuja. Tenemos aguacate por supuesto, este aguacate, cebollas, ajos, arroz, pollo, maíz, alcaparras, crema de leche y también necesitamos huascas, pero en este caso no tengo huascas, no tengo papa criolla, por eso utilizo tres tipos diferentes de papa y además utilizo una hierba que se llama Berlauch en Suiza. Bueno, para comenzar vamos a cortar la cebolla. Entonces vamos a cocinar cebolla con aceite, el pollo y le echamos agua. Las papas es mejor pelarlas. Tienen que estar cortadas en cuadros y a mí me gusta cortar muy, muy, muy delgadas las mazorcas porque esto le da todo el sabor de la tierra al ajiaco. Bueno, y ahora tenemos que esperar a que el ajiaco esté listo. El aguacate es solo un poema que evoca a la tierra y a todos los recursos que la tierra nos da para alimentarnos. Es muy importante hablar del aguacate ahora que justamente tiene un boom en América Latina. Yo en cambio tengo la certeza de que el aguacate puede generar cambios estratégicos. No solo el aguacate, sino todos los alimentos que producen nuestras tierras. Estoy convencida de que los recursos que nos da la tierra son más importantes que los recursos fósiles. La gente no come carbón, la gente no come petróleo. Bueno, parece que nuestro ajiaco está listo después de 20 minutos. Lo ideal es que la textura de la papa, de la papa que pueda deshacerse, se deshaga. Y el ajiaco se sirve de la siguiente manera. Lo bello del ajiaco también es la combinación que se genera, ¿no? Y vamos a agregarle los ingredientes. Me encanta. El arroz, el pollo que ha sido previamente desmechado, alcaparras, crema de leche, el aguacate para quienes quieran echarlo en cubitos o a mí me gusta más echarlo de esta forma. Y finalmente, acá no tengo huascas, así que vamos a utilizar el verlau. Y bueno, buen provecho. Voy a probar a ver cómo quedó. Acuérdate, mi tenal. Mmm. Mmm.